Bien, buenos días. Yo soy Beatriz Añorbe, de la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, y les quiero presentar un trabajo sobre cómo podemos motivar a los alumnos en entornos tradicionales. Los alumnos que recibimos en los estudios de ingeniería ya pertenecen a las llamadas generaciones digitales, o sea, para ellos las tecnologías son tan naturales como respirar. Sin embargo, eso no los convierte en competentes digitales. Hemos comprobado con encuestas que ellos utilizan las tecnologías, pero para su propia comunicación, como consumidores y no como creadores de contenidos. Bien, el mundo en el que estamos hoy les exige que, además de esa habilidad social, la utilicen en el ámbito laboral y académico. Les exige que sepan trabajar en equipo y que sean eficaces en la aplicación de las herramientas, más allá de comunicarse con sus amigos o con su familia. Bueno, cambiar los planes de estudio, todos sabemos que no es nada fácil para introducir esas competencias digitales o ese trabajo en equipo. Pero creemos que sí que se les pueden dar a los alumnos, del mismo modo que han aprendido a calentar la leche en el microondas. Es algo que necesitan, lo ven, entonces le ponen interés y lo aprenden. Les exigiríamos que utilizaran una especie de aprendizaje activo donde tuvieran que trabajar en grupo y utilizar las herramientas digitales como un medio, no como un fin en sí misma. Y que fueran generadores y creadores de contenido y no solo espectadores y consumidores. Bueno, el aprendizaje basado en problemas ofrece una buena solución. Lo que pasa es que en nuestras universidades el entorno que nos ofrecen no lo favorece. La solución ideal sería dividir los grupos grandes en grupos pequeños, que cada uno de los grupos dispusiera de un facilitador, es decir, de un docente que no les da conocimiento, sino que les ayuda a buscarlos, filtrarlos, seleccionarlos y comunicarlos en un proyecto transversal no ligado a una única asignatura. Bueno, eso requiere docentes que quieran y puedan hacerlo y obviamente muchas veces no es posible. Entonces, nosotros nos hemos planteado utilizar el modelo de tutor itinerante. En el aula, el profesor divide a sus alumnos en pequeños grupos y es el profesor el que va desplazándose de grupo a grupo según sus necesidades para ayudarles a obtener esa información. Bien, no es el mejor modelo a utilizar, pero veremos que sí que motiva a los estudiantes. Una de nuestras experiencias fue en el cuarto curso de Ingeniería Mecánica con 55 alumnos que dividimos en 11 grupos de cinco. La asignatura tiene 12 temas y los integramos dentro de cinco guías. Esas guías estaban a disposición de los alumnos y en ellos encontraban los objetivos de aprendizaje, una pregunta general para hacer un debate en cada uno de los grupos, preguntas específicas que les guían en la búsqueda de información y un reto o problema que tienen que resolver. Una vez que lo han resuelto, se les pide que entreguen un documento colaborativo online en un formato determinado. O sea, un vídeo, una presentación, un póster, una animación. Se les sugieren herramientas. Bien, la forma de comenzar es una clase tradicional en la que el profesor durante 15 minutos introduce los conceptos del tema. Pasados esos 15 minutos, los alumnos se separan en grupos dentro del aula, acceden al aula virtual en Moodle porque tienen muy buena red Wi-Fi y todas las herramientas de Google que se las suministra a la cuenta Edu que les da la universidad y comienzan a trabajar con los materiales que encuentran dentro del aula virtual. O sea, la guía, materiales docentes y enlaces. El profesor pasa en ese momento a convertirse en facilitador. Va de grupo en grupo ayudándoles a analizar la información y respondiendo a sus dudas. Estas dudas al principio son inmensas, pero al cabo de tres semanas cada vez requieren menos al facilitador. Los estudiantes se hacen más autónomos. Fuera del aula siguen trabajando, se comunican con herramientas como WhatsApp o el Trello, a través de Hangouts. Hacen sus videoconferencias y comparten la información en Google Drive. Hacen un trabajo colaborativo dentro de Drive. Una vez que ya tienen toda la información, deben reunirse en el aula y en el aula hacen ese proyecto colectivo que presentan de forma individual, junto con un informe de cada alumno de en qué he participado yo en este trabajo. Además, para dar feedback tanto al profesor como a los alumnos, se les hace un cuestionario lúdico con la herramienta Kahoot. Bien, una vez que ya se han reunido, la última tarea de la asignatura, con lo que se cierra la asignatura, es la creación de un hipervídeo donde aparecen enlaces a todas las tareas que han realizado durante la asignatura. Con eso finalizarían ellos. Medimos la motivación y para eso utilizamos el modelo muy fiable, Music, que mide la sensación de empoderamiento del alumno, la utilidad, la sensación de éxito que él puede tener, el interés generado y cómo se siente el de cuidado, o sea, qué preocupación nota él en el instructor sobre su conocimiento. Utilizamos una escala Likert de seis puntos y el resumen lo tienen aquí en este diagrama de caja, donde se puede ver que para la sensación de empoderamiento, éxito e interés, el 75% de los alumnos lo puntúa por encima de 4,6. En una escala de seis, pues está bastante bien. Y por encima de cinco, para la sensación que ellos perciben de utilidad y de cuidados por parte de su profesor. Es decir, cuando acaba la asignatura, el nivel de motivación de los alumnos es alto. Bien, no constituye, obviamente, el mejor modelo de PPL a utilizar, pero cuando los recursos son insuficientes, comenzar con este tipo de enseñanza de tutor itinerante sí que constituye una buena oportunidad. Y con esto termina de presentar. Gracias.